En otro momento el ingeniero de Bernardi afirmó que no solo la policía brinda apoyo al ejército del pueblo paraguayo, sino también otras instituciones del estado. Yo te diría que no solamente la policía, yo te diría que todos y en todos los niveles están infiltrados y están coadyuvando a que el EPP subsista. Políticos, militares, policías y la gente, principalmente la gente pobre, a la cual yo no le culpo, a los otros sí. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.